hola a todos bienvenidos a mi canal teje con isma hoy os traigo un proyecto fácil de tejer que lo podemos hacer todas y como vemos es preciosa es una pañoleta ideal para cuando tengamos regalitos que hacer me ha encantado la verdad es súper gustosa yo la he tejido con una aguja de punto número 5 y con una lana de mundial que se llama tricks tan solo un ovillo de 200 gramos tenemos nuestra pañoleta ha sido súper rápida como ya os digo porque se teje con una aguja número 5 todo todo este cambio de pelo y de brillo viene en una sola madeja una auténtica pasada ya os digo la tenemos en color negro en color azul que es ésta en tonos de rosa y en tonos de veico marrones preciosas todas pues sin más chicas animo a que la hagáis a que la hagamos juntas y vámonos al paso a paso vamos a empezar nuestro pico montando tan solo dos puntos 1 y 2 puntos de la forma más sencilla posible vale como siempre ahora tejemos cuatro pasadas de derecho a bueno antes de nada vamos a poner en esos dos puntos un marcador o sea quiero identificar los dos puntos que hemos montado entonces para no perderlos después vamos a marcar un punto cogiéndolo entero y el segundo punto lo cogemos también entero cerramos nuestros marcadores y tejemos cuatro pasadas de derecho tejiéndolo todo hasta el primer punto vale se teje desde el principio los dos puntos esto es una pasada de derecho mi segunda pasada que lo tejo también de derecho ya tenemos una vuelta completa hacemos otras dos pasadas más esta es la que sería tres y esta es mi última pasada todos los puntos se tejen para hacer este inicio vale venga estoy por el derecho ya de la labor tengo mis dos puntos identificados ahí abajo tejo mis dos puntos pero ya en este caso paso el primero sin tejer empezamos a pasar ya el primero sin tejer aquí tengo dos puntos voy a coger la olita que me tejo tiro de mi marcador primero y vemos que es un punto que está ahí dentro lo vemos pues lo tejo este ya sería el que hace cuatro puntos y este hacemos lo mismo que para eso lo hemos cogido de primera ahora vale ya tengo cinco puntos en mi aguja quitamos los marcadores que ya ahora mismo no me hacen falta tejemos la pasada del revés toda de derecho ya pasando el primer punto sin tejer y tenemos que tener cinco puntos como hemos dicho antes y ahora empezamos lo que es nuestro pico venga quien necesite marcadores porque no sea muy suelta en el punto los utiliza yo diré ahora cómo utilizarlo en principio vamos a dejar esta vuelta de derecho ponemos un marcador de un color que identifiquemos que es nuestra vuelta de derecho para que porque en esta vuelta donde vamos a poner el marcador así tumbado es donde vamos a poner los aumentos vale siempre en la vuelta de derecho como hemos dicho a empezar nuestro pico venga pasamos los primeros dos puntos primero sin tejer siempre los primeros dos puntos van de derecho a ambos lados vale eso lo tenemos que tener claro aquí pongo hebra hacia arriba un punto de derecho hebra hacia arriba y dos puntos de derecho vale tengo mi marcador naranja que me va a identificar el derecho que es donde voy a poner mis aumentos la vuelta del revés no se pone no se echa la hebra no se pone aumento el primero siempre lo vamos a pasar a pasar sin tejer los dos primeros puntos van de derecho todos los centrales que tengamos hebras incluidas van del revés que en este caso esta segunda pasada tengo tres centrales y dos puntos de derecho a cada lado vale en total tenemos siete puntos vamos a la tercera pasada la tercera pasada de dibujo es un punto pasado sin tejer uno de derecho hebra hacia arriba un punto de derecho hebra hacia arriba de nuevo un punto derecho que es la guía hebra hacia arriba un punto de derecho hebra hacia arriba y dos puntos de derecho en esta tercera vuelta por el derecho de la labor hemos aumentado cuatro puntos uno a dos puntos de borde y uno a cada lado del punto guía central si queremos marcamos ese punto guía como lo marcamos ahora la siguiente vuelta os lo digo la pasada del revés que es la cuarta pasada en este caso se pasa primer punto sin tejer un punto de derecho tenemos que tener centrados del revés uno dos tres cuatro que es mi guía cinco seis siete del revés dos de derecho si no tenéis esos puntos algo va mal vale se empieza de nuevo y no pasa nada vale en el momento que tengamos un trocito se identifica perfectamente así que por eso voy diciendo punto a punto para que lo podamos sacar todas vale quiero que lo hagamos todas a la quinta pasada por el derecho ya tenemos dos agujeritos este será el que haga el tercero paso mi primer punto sin tejer que eso no va a variar siempre se pasa el primer punto sin tejer el segundo punto que es nuestra orilla va de derecho aquí llevamos hebra y en esta tercera pasada ya será uno dos tres de derecho hebra hacia arriba un derecho hebra hacia arriba siempre en el punto guía central llevamos la hebra a ambos lados y hebra hacia arriba tres derechos igual que la otra mitad hebra hacia arriba dos derechos vale en este caso tenemos que tener 11 puntos vamos a contarlo mientras que tejemos el revés de la labor paso el primero sin tejer el segundo de derecho ya tengo dos todo lo demás del revés 3 4 5 que no se abra el punto 6 7 este es mi orilla el que hace 8 en mi guía vale 8 9 10 11 12 12 13 y los 2 de orilla 14 y 15 puntos tenemos que tener en esta vuelta si no lo tenemos así vamos mal vale tenemos 2 4 6 8 10 12 14 y 15 correcto quien no vea el punto guía que ya vemos que se identifica es fácil ponemos un marcador a ambos lados de ese punto central así y sabemos que hay que poner la hebra antes y después de ese punto central vale sería así ponerlo así y cuando lleguemos a ese puntito que es el centro de nuestro pico de nuestro chal sería Hebra, un derecho hebra Vamos a hacer una vuelta más completa Para asegurarnos de que lo entendamos todo Venga, vamos a la siguiente vuelta Que ya será la de mi agujerito 1, 2, 3 Ya tengo 3 agujeritos Y este que está pegadito arriba Es el que vamos a hacer que hace 4 Venga, pues pasamos el primer punto sin tejer El segundo punto de derecho Hebra hacia arriba 1, 2, 3 4 5 Aquí está mi marcador Lo quitamos Hebra hacia arriba Un derecho Y hebra hacia arriba ¿Vale? Siempre es hebra, un derecho hebra Si os fijáis tenemos que tener un punto En guía central Y las hebras van pegaditas, pegaditas A los 2 puntos de borde Y a ese punto guía central Entonces hebra, un derecho hebra Y tengo en el otro lado 1, 2, 3 4, 5 Hebra hacia arriba Y 2 derechos ¿Vale? Si teníamos 15 en la vuelta anterior Ahora tendremos que tener 19 puntos Pero mientras tejemos el revés de la labor Los vamos contando Hasta que llevemos el orden Y entendamos bien lo que estamos haciendo Venga, los contamos 2 de derecho 3, 4 Ya todo del revés 5, 6 7, 8 9, 10 Es el guía central 11, 12 13, 14 Siempre tenemos 4 más 15, 16 17 Es mi orilla 18 Y 19 Tenemos correcto Bien, pues así vamos a seguir Con esta secuencia Que ya veréis Cuando tengamos un trocito Que cosa más bonita Y ahora volveré dentro de un ratito Diré los agujeritos que tengo Que vamos a hacer un cambio Si contamos los agujeritos del centro Tenemos 15 agujeritos 11, 12, 13 14 y 15 agujeritos Ahora mismo en este punto Yo me toca la vuelta del revés Y esta vuelta La vamos a hacer toda De derecho En este caso, ¿vale? Tan solo esta pasada Una pasada de derecho Entera Incluidas las hebras Todo, todo Venga, pues hacemos Esta pasada de derecho Y por el derecho de la labor Ahora vemos Cómo vamos a continuar Venga, ya estamos de nuevo En el derecho de la labor Ya hemos hecho toda Esa pasada de derecho Tenemos una vueltecilla De olita de punto bobo Empezamos con mis dos puntos derechos Y hebra hacia arriba Dos puntos juntos de derecho Esta vuelta Es toda así Hebra hacia arriba Dos puntos juntos de derecho Hebra hacia arriba Dos puntos juntos De derecho Así Lo hacemos Flojito Que no nos tire Hebra hacia arriba Dos puntos juntos de derecho Que no se nos escape Ninguna hebrita Venga Y al llegar al centro Al punto guía Lo hacemos juntas Hebra Y dos juntos de derecho Así Hasta llegar al centro He llegado aquí al centro Como me ha quedado Un punto solo He puesto hebra hacia arriba Un punto de derecho Hebra hacia arriba Uno de derecho Que es el punto guía Hebra hacia arriba Uno de derecho ¿Vale? He puesto uno Ambos lados Sencillo Y ya volvemos a hacer lo mismo Hebra dos juntos Hebra dos juntos Lo que quiero es que ese punto guía Quede con un boquetito a cada lado Y sea un aumento ¿Vale? Porque si hacemos hebra dos juntos Hebra dos juntos Continuado Nos estamos comiendo puntos por aquí Y aquí quiero seguir aumentándole un punto a cada lado Entonces Al llegar al centro Hebra uno Hebra uno el centro Hebra dos juntos Ya continuamos para adelante ¿Vale? Uno a cada lado Y dos juntos ya Toda la vuelta Así Hasta llegar al final Que luego haremos los dos puntos de orilla de derecho Igual que hemos hecho en la entrada ¿Vale? Entonces Toda la pasada Hebra dos juntos Hebra dos juntos Hebra dos juntos Hebra dos juntos Al llegar al punto central A mí me ha quedado uno anterior He hecho hebra uno Hebra el guía Hebra uno Hebra dos juntos Ya he seguido hacia adelante ¿Vale? Pues venga Acabamos esta vuelta Y la vuelta que nos toca ahora Por el revés de la labor Volvemos juntas Aquí al final de la vuelta He hecho hebra dos juntos Hebra hacia arriba Dos derechos Ahora la vuelta del revés de la labor Todo de derecho Hacemos la vuelta todo de derecho Igual que la veníamos Que la igual que hemos hecho La anterior del agujerito Si nos damos cuenta Lo que hemos hecho Ha sido enmarcar En una pasada de derecho Los agujeritos Muy pegaditos Muy pegaditos ¿Vale? Terminamos esta toda de derecho Y volvemos a hacer Lo mismo que estábamos haciendo antes Punto de derecho Mi punto guía Solamente los aumentos En el centro Y en los laterales Pero para no liarnos En la siguiente vuelta La empezamos juntas Venga, pues vamos A coger el ritmo nuevamente De como lo veníamos haciendo Dos derechos Todo de derecho ¿Os acordáis, no? Pues lo mismo vamos a hacer Otro tronco Así Continúo trabajando Todo de derecho Hasta llegar al centro Así Está súper mono Y una vez que lleguemos al centro Pues lo mismo que veníamos haciendo Hebra un punto de derecho Hebra ¿Vale? No tiene dificultad Pero sin embargo Le da un arte y una gracia Está súper bonito A mi gusto ¿Vale? Venga, pues seguimos tejiendo Hasta llegar al centro Juntas Ya vemos que es súper fácil Que esto lo puede hacer Cualquier persona No tiene dificultad Y cuando yo vea Que puede tenerla Yo me pongo muy despacito ¿Vale? Para que la podamos hacer toda ¿Vale? Sí o sí Ya os digo que va a ser monísimo Pero no por eso Es difícil Súper fácil Venga, pues ya llego a mi punto central Que se identifica perfectamente Hebra un derecho Ya volvemos a derecho Y la parte del revés Todo del revés ¿Vale? Venga, pues hebra hasta llegar al final Que nos paramos dos puntos antes Y hacemos hebra dos puntos de derecho Por el revés de la labor Igual que siempre Todo del revés Menos los dos primeros Y los dos últimos puntos Que se tejen de derecho Bueno, chicas Tejemos esto Otro trozo En punto jersey derecho Como veníamos haciendo La parte de arriba de nuestro pico Que está ideal Súper mono Y ya nos irá saliendo Las diferentes texturas Y diferentes colores Veréis que monísimo va a quedar Y nos vemos de nuevo Cuando tengamos que hacer Otro dibujito O algún cambio Desde que salió el pelito Hasta donde estoy ahora Mi punto jersey derecho Tengo de agujeritos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Y siete agujeritos Ahora hacemos Igual que hicimos aquí Para hacerle el caladito Vamos a empezar Por la parte del revés Haciendo una vuelta completa De punto de derecho Para que salga el bordecito De punto bobo Por el derecho Luego le haremos La hebra dos puntos juntos Igual que hicimos aquí Y la vuelta del revés De nuevo Es de derecho Completa Vale Entonces Yo estoy tejiendo Mi vuelta de derecho Toda, toda Por la parte del revés De la labor Una vez que lleguemos Al final Lo que hemos dicho Tejemos el derecho Haciendo los dos puntos de borde Y a partir de ahí Hebrado juntos Hebrado juntos Toda la pasada Igual que la secuencia De calados Que hicimos La primera La pasada del revés Toda del derecho Y volvemos de nuevo A seguir tejiendo En puntos de derecho Liso Como venimos haciendo Con los aumentos A los lados Y con los aumentos En el centro Igual que siempre Muy sencilla Como vemos Vale Venga Pues yo estoy Haciendo toda esta Llego al final Doy mi vuelta a la labor Y empiezo con mis caladitos Vamos a los caladitos Haciendo mis dos puntos Derechos Hebra hacia arriba Dos puntos juntos De derecho Hebra hacia arriba Dos puntos juntos De derecho Así Toda la pasada Es súper fácil Venga Así Dos juntos Hebra hacia arriba Dos puntos juntos Seguimos así Seguimos así Que es todo lo contrario Para que me hagáis En el pico Alguna cosa rara Por anchito No importa Así nos envuelve Más en el cuello Venga Pues llego al final Y la vuelta Y la pasada que me viene Seguidamente Ahora por atrás De la labor Es toda de derecho Igual que esta Olita Nos tiene que quedar Otra aquí Para enmarcar el dibujo Una vez que tengamos Esa vuelta Empezamos otra vez Como siempre Aumentos a los lados Y aumentos en el centro Y seguimos en punto liso Que rápidamente Nos va a salir otra vez Trozo de pelito Venga chicas Seguimos adelante Y lo vamos viendo juntas Vamos a hacer El siguiente agujerito Yo en este momento Tengo desde los pelitos Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Boquetitos hechos He hecho mi pasada Por el revés De derecho Ya tenemos aquí La olita de punto bobo Por la parte derecha De nuestra labor Y ahora estoy haciendo Igual que siempre Dos puntos derecho hebra Que es nuestro aumento ¿Vale? Y lo que hacemos Dos juntos derecho hebra Dos juntos derecho hebra Toda, toda, toda La vuelta Al llegar aquí Al centro De nuestra pasada Pues seguimos haciendo lo mismo Hebra hacia arriba Igual que hemos venido haciendo En las otras tiras De calados Aquí dos juntos de derecho Aquí tengo mi punto central Hebra hacia arriba Un derecho Hebra hacia arriba Y ya empezamos de nuevo Dos puntos juntos derecho Hebra hacia arriba Dos puntos juntos de derecho Toda, toda la pasada La vuelta La vuelta del revés La tejemos de derecho Para que haga El enmarque De punto bobo A ambos lados Y ya seguiremos Tejiendo otra vez Los pelitos Que pronto me van a salir En mi caso Ya se está poniendo El tono más oscuro Está buenísimo Pues seguimos a su ritmo Que vaya Que salga el pelito Cuando quiera salir Lo terminamos Vamos a la siguiente franja Y así Vamos a seguir haciendo En este caso Este calado Se lo di a los siete vueltas Los siete agujeritos Y en este caso Se lo he puesto a los cinco Porque cada vez La vuelta es mayor Y me llegan antes El trozo de pelitos Entonces Aquí seguimos haciendo Exactamente igual Y ahora hacia arriba Dos puntos juntos De derecho Terminamos la vuelta Como hemos dicho La pasada del revés Se teje de derecho Y así seguimos Esta secuencia Tengo toda mi lana Ya terminada Me queda un poco Solamente Que no tiene pelo Yo he vuelto A hacer la secuencia Punto liso El agujerito Antes del pelo He terminado El último tramo De pelito Y he hecho de nuevo El dibujo de calados Una vez ahí Ya por el derecho De la labor Vamos a cerrarlo Venga Lo que vamos a hacer Es fácil Y queda muy mono Tejemos el primer punto Lo estiramos Y este que acabo de tejer Que no lo he sacado De la aguja Lo montamos En la aguja izquierda De nuevo De nuevo Vuelvo a tejer Ese primer punto Que acabamos de montar Lo estiro Pongo el dedo aquí Que no se salga El punto Que estoy trabajando Y lo vuelvo a subir Hemos aumentado Dos puntos De esta forma ¿Vale? Ahora Empezamos a tejerlo Y cerramos Seis puntos Este primero Pasa por encima Del segundo Hemos cerrado Uno Tejemos Y cerramos El segundo punto Que no se nos escape Tejemos el tercero Flojito El cierre Tiene que ser flojito Hemos cerrado El tercer punto Tejo el cuarto Ya son cuatro Tejo el quinto Con la hebra Muy flojita Ya son cinco Tejemos el sexto punto Y lo cerramos Ya hemos cerrado Seis puntos Vuelvo a pasar Este punto Que me queda A la aguja izquierda ¿Vale? Sin problema ¿Vale? Así Tan fácil Ahora Lo tejemos de nuevo Ponemos el dedo Que no se nos escape Estiramos la hebra Y lo pasamos A la aguja izquierda Volvemos a repetir La misma ¿Vale? Tejemos el punto Lo subimos A la aguja izquierda Hemos aumentado De nuevo Dos puntos Los tejemos Desde el primero Flojitos Tejo mis dos primeros puntos Y empiezo a cerrar Y contamos Seis puntos Que vamos a cerrar Esto es un cierre Un cierre con picot Que queda muy gracioso Muy resultón Para las pañoletas Que solamente le queremos Poner un detalle Por abajo Ya he cerrado tres Ya he cerrado cuatro Flojito Flojito ¿Vale? Tiramos de hebra Cerramos cinco Y he cerrado Seis puntos De esta misma forma Vamos a seguir cerrando Toda nuestra pañoleta ¿Vale? Vuelvo a dejar mi hebra A la izquierda Tejo un punto Y lo subo Tejo de nuevo El que acabamos de aumentar Estiro Y lo subo Y empezamos a cerrar Desde el primero Seis puntos Así Terminamos De cerrar Toda nuestra pañoleta Y volvemos Que veremos Que cosa más mona queda De terminación Tenemos el resultado De nuestra pañoleta Es una preciosidad La verdad El cambio de colores Las texturas Me ha gustado todo Al hacerla Las puntas Fácil Y bonitas Ya os digo Estoy muy feliz Con el resultado Súper bonita Súper gustosa Pues animo A que la hagáis Animo a que la tengáis Para regalitos Para estas navidades Que tenemos que ir preparando Regalitos Que lo tenemos encima ya Me ha encantado Tejerla Sobre todo Rapidísima Y súper bonita Con su brillito Pues nada Animo como digo A que la hagáis Que la hagamos juntas También os animo Que os suscribáis A mi canal Si no estáis suscritas Que le deis a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y deciros que cada día Estoy más contenta De estar con vosotras Un besito fuerte Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!